estaba hablando buenas noches mis estimados suscriptores estamos con el hermano Nicanor Salas, él fue un miembro de la comunidad religiosa o de carácter religioso más que nada porque hay muchos que se niegan a decirle que es una religión, más que nada la denominan como una secta de carácter religiosa y usted como la denomina hermano Nicanor bueno anteriormente yo pensaba que era una iglesia, una religión, pero ahora que he conocido bien las cosas, he comprendido y he entendido correctamente en realidad no sabía lo que era una secta antes y poco a poco fui enterándome y el modelo el modelo de sectas conforme al modelo bike pues encaja muy bien la luz del mundo como una secta casi casi la ropa la tiene la medida sí, la verdad sí nosotros que estuvimos ahí somos testigos de todas las cosas que hacen nadie nos puede desmentir oiga usted cuánto tiempo estuvo ahí estábamos platicando el otro día sobre el tiempo que cada uno estuvo y alguien decía por ahí qué tontos fuimos al estar cinco años y les digo yo ey me están perjudicando si el que tuvo cinco es tontito quince más tonto treinta más imagínense yo tengo cuarenta años estuve cuarenta años quiere decir que me saqué el primer lugar en tontismo desde desde ese punto de vista no pero fíjate que claro claro desde ese punto de vista pero usted cómo considera por qué si al ver las declaraciones del actual líder que él se ha considerado este un un delincuente una persona que que abusó sexualmente de de personas inclusive de un hombre de menor edad es como lo narra las los archivos de su carpeta de investigación de su proceso penal porque a pesar de que él se ha declarado culpable de todo esto porque usted cree que aún las personas siguen estando en esa negación mental de no querer ver lo que a todas luces las personas con inteligencia mínima lo pueden ver cuando él fue apresado cuando lo tomaron preso en los ángeles estaba un un ministro en sur san diego donde yo estuve un ministro que era primo de nazón y en ese tiempo yo estaba a cargo del grupo de obreros y yo salía a la obra con algunos hermanos y con el ministro y desde que lo detuvieron pues en realidad íbamos a la obra y lo defendíamos yo recuerdo que íbamos a ver a unas a una alma unas almas y lo defendíamos decíamos que que no que que no era verdad porque lo que los ministros o consejo de obispos empezó a a hablar a la membresía a la iglesia que que había sido detenido por unos rumores lo mismo que dijo Silen García que por unos rumores se había detenido el apóstol de Dios como él decía y nosotros también y yo lo defendía yo recuerdo que lo defendía e iba con el ministro fuimos varias veces a la obra y yo seguía defendiéndolo y que yo decía Dios va a dar testimonio lo mismo que dicen ahora que Dios va a dar testimonio pero nosotros sabemos ahora entendemos que Dios ya dio usted usted cree que Dios ha dado testimonio sin duda nosotros hemos creído en Cristo en Dios y tenemos confianza en que Dios es un Dios justo el apóstol Pablo enseñaba a la iglesia de Roma en el capítulo 13 habla acerca de las autoridades dice que las autoridades son establecidas por Dios por lo cual debemos de estar sujetos a ellas y nadie debe de de este estar en contra de esas autoridades porque el que resiste a lo establecido por Dios dice que acarrea condenación para sí mismos entonces que bueno que dices eso ese punto me gustaría hacer una pregunta ahí en ese punto me gustaría hacer una pregunta por ejemplo si a su padre de usted que se lo llevaran preso a mi padre se lo llevaran preso porque le encontraron pruebas de que abusó sexualmente de personas de que cometió un delito lo llevan preso él se declara culpable y este por las pruebas que eran muchas se declara culpable porque no le den 50 años para que le den 30 entonces yo como hijo por honrar a mi padre tengo que ir y este levantarme en armas contra la autoridad eso sería algo indicado algo agradable ante Dios ante lo social como se lo ve voy a terminar el texto que no me dejaste terminar por tu pregunta está bien está bien el apóstol Pablo dice y el que resista lo establecido por Dios acarrea condenación para sí mismo quiere decir que si nosotros resistimos a la autoridad y como buscamos la salvación y la salvación es personal en el padre por el hijo en el hijo por el padre alma que pecare alma que pecare que morirá entonces nosotros digo yo pienso de esa manera no podemos ir en contra de la autoridad establecida por Dios y las autoridades el mismo Cristo dice que debemos de tener temor de las autoridades por cuanto no en vano lleva la espada pues son servidores de Dios pues tenemos que estar sujetos a ellos claro claro entonces por ejemplo si yo por honrar a mi padre obedezco a la ley a la ley porque él violó una ley pues obviamente estoy mal ante Dios y ante las autoridades entonces de esta misma manera la persona que dice que su líder religioso lo están persiguiendo y que no quiere ver la realidad de la misma manera estará desobedeciendo a Dios y a las autoridades usted como lo ve pues lo acabo de decir con el texto bíblico pero las autoridades son puestas por Dios y tenemos que mira después de que se fue el primo de Nazón lo cambiaron y sabes a quien mandaron ahí a Doraín Joaquín hijo de Nazón Joaquín entonces él ok ok mire lo que pasa es que mis preguntas van destinadas para como si fueran una pregunta para niños por la cuestión de que necesito que esas preguntas sean captadas en personas que la puedan entender muy claramente por esa razón le hago este tipo de preguntas hasta aunque usted las vea un poco tontas son para que esas personas que todavía tienen ese pensamiento de que ellos creen que hay una persecución logren entender que no hay una persecución por ejemplo a usted le tocó 50 años salir de este de este error entonces yo no creo poder vivir o esperarme 50 años por esa razón hago este tipo de preguntas para tratar de ser un poco muy muy suspicaz para poder en que todo toda persona logre entenderla no son 50 son 40 adelante adelante no fueron 50 fueron 40 ah 40 bueno fue bastante aún así pero si hermano Nicanor entonces regresando al tema por eso si por eso le digo 40 aún así son bastantes si por eso pero yo estoy respondiendo a tus preguntas entonces a lo que voy es de que nosotros como seres humanos tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades aunque lo diga yo repetitivamente está bien pero te estoy comentando que después de que se fue el primo de Nazón llegó su hijo Adorain Joaquín ok yo creo que está un poco atrasado el audio yo creo que está un poco atrasado adelante hable yo creo que ok entonces llega Adorain Joaquín y él sin saber quién sabe posiblemente sí pero me llama sí hermano adelante me llama Adorain Joaquín me llama y me dice que me haga cargo del grupo de obreros yo ya estaba trabajando en el grupo de obreros pero lo que él quería era que les diera yo estudios bíblicos entonces empecé a darles estudios bíblicos a los obreros a los obreros de la iglesia de sur San Diego para en ese tiempo yo ya no creía o sea yo ya no creía en la elección de Nazón y ya había detectado las herejías que se enseñaban ahí y empezar a les estudios a los obreros pero en base a lo que yo había aprendido en las escrituras por ejemplo yo les di un tema acerca de la de la obra de Dios y ellos toman como base el texto de San Juan 6 39 y dice ahí la obra perfecta o la obra de Dios dice es que creáis en el que Dios en el que él ha enviado ese texto ellos lo han manipulado y aparte le han añadido palabras que no trae el texto ellos mencionan la obra más perfecta no existe esas palabras el señor Jesucristo dijo la obra de Dios es que creáis en el que Dios en el que él ha enviado y la luz del mundo dice la obra más perfecta es que creáis en el que Dios ha enviado pero el que Dios ha enviado nosotros sabemos que es Jesucristo y eso es lo que yo les explicaba a los hermanos que la obra de Dios es creer en el que Dios ha enviado que es Jesucristo pero en la iglesia de la luz del mundo han enseñado que el que Dios ha enviado es Nazón Joaquín o Samuel Joaquín en su tiempo pero nosotros los ex LVM hemos detectado hemos comprendido o Dios nos ha podido dar entendimiento para comprender que el que Dios ha elegido el que Dios ha enviado es Jesucristo el mismo Jesucristo nos dice en San Juan 17 3 y esta es la vida eterna que te conozcan a ti al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado con ese texto podemos para no ampliarnos mucho este decir que el que Dios ha enviado es Jesucristo no Nazón no Samuel ni ningún apóstol el Señor Jesucristo envió a sus apóstoles pero Dios envió a su hijo Jesucristo Dios nunca habló con los apóstoles Dios jamás mandó a ningún apóstol Dios envió a su hijo y su hijo envió a sus apóstoles hermano Nicanor este le puedo hacer una pregunta de eso se trata pregúntame escucha si adelante bueno bueno así lo que pasa es que como que se me corta el internet un poco yo te escucho muy bien cuál cuál fue el proceso el que detonó el proceso que detonó la separación con su salida qué fue el proceso para empezar podría contestar esa pregunta ya te estoy contestando pero parece que tarda en llegar para empezar el día que lo detuvieron una noche anterior yo tuve un sueño a mí Dios me dio un sueño el día antes de la detención por eso cuando lo detuvieron a mí no me hizo no se me hizo algo extraño ni tampoco de sorpresa porque yo había tenido un sueño de parte de Dios porque yo soñé a nason es algo que a mí Dios me hizo ver no entendí de momento el sueño hasta que lo apresaron una vez que lo detuvieron entendí el sueño Dios me estaba avisando lo que Dios iba a hacer así que a partir de ahí yo empecé a orarle a Dios a pedirle a Dios que me diera entendimiento para comprender lo que él me estaba diciendo porque no era algo fácil no es algo sencillo aceptar la culpabilidad de aquel que te han enseñado de que es tu padre en la fe y que lo debes de amar y ciertamente había un sentimiento de todos nosotros hacia él de quererlo de amarlo porque así se nos enseñó y lo aprendimos y lo practicamos y lo de alguna manera nos cautivaron con ese sentimiento para que viviéramos de esa manera cautivos pero Dios a su tiempo a mí me hizo ver que realmente no era un hombre de Dios y que si era culpable a través de los videos que empecé a ver de Luis Carlos Reyes donde empezó él a meter mociones a la corte defendiendo su culpabilidad de de abuso sexual y que los los encuentros sexuales habían sido consensuales ahí estaba confesando confesando una un adulterio pero lo que los lo que los abogados querían era librarlo de el delito de violación por eso ellos en su moción dijeron que era había sido un acto sexual consensual para librarlo de de la violación y pues un adulterio no se juzga en Estados Unidos está bien vamos bien me están escuchando es que están muy lejos hasta Veracruz por eso tardan la señal mi voz como que está llegando un poco tarde a usted va llegando un poquito más tarde se lo digo porque me ya me di cuenta que está llegando un poquito tarde pero es algo muy interesante hermano usted cree por qué cree usted que todavía los que permanecen ahí a pesar de todas estas pruebas por qué se acerran a seguir ahí yo pienso que al igual que ellos adelante adelante si ya le estoy contestando pero tarda en llegar mi voz también entonces yo creo que este así como nosotros estuvimos cautivos ellos siguen cautivos gracias a Dios que nosotros Dios nos ha librado y esperamos que Dios los libre porque no es fácil no es fácil porque el apóstol Pablo ya lo había mencionado acerca de las herejías que iban a surgir dentro de la iglesia de el anticristo que iba a surgir en la iglesia de las de los impíos que iban a ser en la iglesia y que como dice en Apocalipsis 2 2 y que conozco tus obras y conozco tu trabajo y que no soportas a los malos y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son espero que me estén escuchando voy a seguir hablando mientras el hermano vuelve a aparecer aquí en en el en este panel para los que me están escuchando voy a seguirles diciendo esto va a quedar grabado y para que no se corte nuestra plática voy a continuar con lo que estamos diciendo por eso la pregunta que me dice el hermano porque siguen ellos ahí porque siguen cautivos como nosotros vivimos cautivos ellos siguen cautivos y solamente como dijo el señor jesucristo la verdad os hará libres y la verdad dijo el señor jesucristo yo soy el camino la verdad y la vida y la verdad es jesucristo por eso el señor dijo la verdad os hará libres es decir el señor jesucristo los va a ser libres como a nosotros nos hizo libres de esas cadenas de oscuridad se acuerda hermano del hermano ignacio castañeda que dijo cuando él se convirtió a la luz del mundo habiendo sido él un sacerdote de la iglesia católica que dijo también yo también estuve sujeto a esas idolatrías de perdición idolatrías y herejías de perdición dice de las cuales ahora me avergüenzo y me siento con un deber de hablar de hablar la verdad y yo nicanor salas también digo lo mismo que dijo el hermano ignacio castañeda él lo dijo por la iglesia católica yo lo digo por los 40 años que estuve en la luz del mundo 40 años estuve sujeto a idolatrías y herejías de perdición de las cuales ahora me avergüenzo y me siento con un deber de hablar la verdad y las herejías de las cuales hablo acabo de dar un texto san juan 639 la obra de dios es creer en el que dios ha enviado y la iglesia la luz del mundo dice que el que ha enviado se llama nason joaquín aunque esté purgando una condena de 16 y 8 meses por depredador sexual pues es una herejía pensar que él es un apóstol de jesucristo dijo benjamín joaquín que nason joaquín era el camino era la verdad era la vida eso es una fatal herejía y blasfema y blasfemia contra el espíritu santo pero gracias a dios que nos libró y nos dio el conocimiento de la verdad y esa verdad nos hizo libres y esa verdad se llama jesucristo adelante hermano a ver que hoy llega la la señal con usted adelante adelante dígame hermano cuántos cuántos suscriptores tiene escuchándolo cuántos nos están oyendo no puedo verlos yo no puedo verlos los mensajes dígame hermano cuál cuál es la siguiente pregunta le estaba diciendo entonces si no me oye voy a seguir hablando para no hacer perder el tiempo mis hermanos que están presentes entonces yo estuve bajo el dominio podemos decir a Doraín Joaquín era mi encargado mi ministro los últimos seis meses que estuve en en sur San Diego y cuatro meses estuve dando estudios bíblicos hasta que empezaron a decir los hermanos acerca de el apostolado de Bernabé yo les expliqué que Bernabé era apóstol y algunos decían que no entonces a Doraín dijo que había que aclarar ese punto y a Doraín pues no podía hacerlo porque él era tenía seis meses en la obra como obrero era su primera obra en sur San Diego y no sabía explicar eso entonces mandó llamar al pastor Menchaca mandó traer al pastor Menchaca y vino a aclarar ese punto que yo había dicho en base al libro de los hechos capítulo 14 versículo 14 dice y los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos hechos 14 14 en base a ese texto yo digo que Bernabé es apóstol entonces vino Menchaca y habló dos horas y al final dijo aunque la Biblia dice aunque la Biblia dice que Bernabé es apóstol yo digo que no es apóstol entonces ahí están sosteniendo otra herejía porque las sagradas escrituras dice que Bernabé era apóstol y Menchaca Nicolás Menchaca pastor y obispo de la luz del mundo vino a decirnos aquí a sur San Diego donde estaba el encargado Adoraín Joaquín hijo de Nazón Joaquín porque yo había dicho que era apóstol Bernabé y vino a decir con toda su autoridad que traía que Bernabé no era apóstol porque ellos niegan la existencia de otro apóstol para los gentiles porque ellos quieren respaldar su herejía de que había un apóstol para los gentiles como era Pablo y ellos inventaron la la existencia de un apóstol para los gentiles entonces levantaron a Aarón como apóstol de Jesucristo y tuvieron que buscar textos para respaldar su autenticidad entonces no podían aceptar que Bernabé era apóstol porque ya eran dos apóstoles Bernabé y Pablo entonces ellos tenían nada más uno era Aarón Joaquín después Samuel Joaquín y ahora Nazón Joaquín entonces tenían que respaldar con el texto de que nada más había un apóstol para los gentiles por eso no querían que Bernabé o aceptar que Bernabé era apóstol porque ellos inventaron la herejía de que era un apóstol para los gentiles cuando el mismo apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto les dice que cómo era posible que los otros apóstoles traían a una esposa a una hermana por compañera dice que nosotros no tenemos derecho solo los otros apóstoles y Bernabé y yo Bernabé y yo no tenemos derecho el apóstol Pablo estando testimonio del apostolado de Bernabé hay más textos pero con estos dos es suficiente para decirles que no es verdad lo que dijo Menchaca Menchaca dijo que Bernabé no era apóstol eso es una herejía porque la Biblia claramente dice Hechos 14 14 y cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo y primero menciona a Bernabé y luego a Pablo después dice Pablo dando testimonio que aquellos hermanos apóstoles que habían sido considerados como columnas de la iglesia les dieron las diestres de compañerismo dice a Bernabé y a mí eran compañeros de ministerio del apostolado dice y ellos se fueron a la circuncisión y nosotros a los gentiles hermano dígame pregúnteme no lo oigo claro me parece bastante interesante el internet como que ya está mejorando aquí gracias a Dios lo que pasa es que hay un fuerte norte aquí en Veracruz hay un fuerte hay un fuerte norte ¿me escucha? sí todavía sigue llegando un poco tarde pero ahorita que llegue el sonido ahí con usted le quiero preguntar un consejo que usted pueda darle a las personas por ejemplo que han salido y que sus esposas todavía sigan ahí adentro sus hijos ¿qué consejo les puede dar a ellos acerca de ser pacientes o qué consejos les puede dar a usted? la ley de Dios fue dada por Moisés esa ley dice la escritura que era una ley dura inmisericorde una ley que te obligaba que si tu hijo era contumaz y rebelde deberías de llevarlo tú mismo a tu hijo en medio del pueblo para que fuera apedreado imagínate esa ley establecida en aquellos tiempos que tú llevaras a tu hijo nada más ponte a pensar que tenías que llevar a tu hijo de la mano en medio del pueblo porque era rebelde y contumaz para que el pueblo juntamente contigo lo matara a pedradas ¿cómo llevaba el padre a su hijo? sin duda su hijo no quería caminar sabía que lo iban a matar el padre tenía que cumplir la ley de Dios y sin duda hasta lo iba llevando arrastrando pero aparte de llevarlo arrastrando no le dolería a su hijo yo me imagino que iba el padre arrastrando a su hijo llevándolo a la mitad del pueblo para que el pueblo lo matara a pedradas yo me imagino al padre que iba llorando pero así era la ley de Dios por eso Dios vino o envió a su hijo para quitar esa ley ya en Jeremías 31 31 establece la profecía sobre el pacto es aquí que viene un nuevo pacto que haría con la casa de Israel y ya viene el cumplimiento del pacto con Cristo donde dice en Mateo 26 26 dice y esta es la copa del nuevo pacto el pacto nuevo era la ley de Cristo y la ley de Cristo está basada la base de la ley de Cristo en el amor por eso dijo el Señor Jesucristo un nuevo mandamiento os doy que os améis los unos a los otros entonces así como Cristo nos amó a nosotros nosotros debemos amar a nuestros prójimos y el prójimo más cercano que tenemos es nuestra esposa nuestra compañera entonces nosotros tenemos que demostrar que somos cristianos a través del amor tenemos que darles el amor que Dios nos haga a nosotros ellos están cautivos todavía gracias a Dios nosotros ya nos libramos o Dios nos libró pero tenemos que ser muy pacientes muy amorosos con ellas para no perderlas no no hay no es motivo de desecharlas o de perderlas no tenemos que seguir pidiéndole a Dios que nos ayude para ser juntamente con Dios que nos ayude a ser con ellas tenemos tenemos que luchar con el amor de Dios con el amor de Cristo para permanecer con ellas en este momento tan difícil de que yo esté fuera y ella y por cierto me está llamando mi esposa que le parece hermano si le dejamos aquí los que están escuchando me voy a despedir escriban al hermano si me está escuchando el hermano me despido y podemos continuar otro día no hay problema gracias los que nos están escuchando los que nos están viendo gracias y les agradezco su atención y espero que les sirva mi consejo hasta luego bye Dios los bendiga avise al hermano que tengo que irme gracias y gracias Gracias. Gracias. Gracias.